Conseguir una vida sin dependencia de la droga. Con este desafío trabaja diariamente la Fundación para la Atención a las Toxicomanías de Cruz Roja Española, CREFAT. El Palacio de la Zarzuela acogió la XXI edición de los Premios Reina Sofía contra las Drogas, que concede esta fundación y que busca reconocer la labor de aquellas organizaciones que centran sus esfuerzos en la lucha contra las drogodependencias y fomentar el trabajo en este ámbito. La Fundación Cruz Roja de Ayuda contra las Toxicomanías lleva 21 años repartiendo los Premios Reina Sofía y son muy importantes ya que suponen destacar la labor que está haciendo el voluntariado, las ONGs e instituciones públicas y privadas en el ámbito de la prevención y la reinserción de personas drogodependientes. Esto supone que las organizaciones puedan tener un espacio en los medios de comunicación para difundir cuáles son sus proyectos y que puedan ser conocidos por la población. En el acto presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía, el presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, recordó que los nuevos tiempos también implican nuevos riesgos, como por ejemplo la venta de droga a través de Internet. Por ello solicitó el esfuerzo y la motivación de todos en el objetivo de lograr un mundo sin drogas. Estos premios reconocen distintas áreas de trabajo. En la modalidad de labor social este año se han concedido dos primeros premios. Por un lado la Asociación Gerasa ve reconocido su proyecto Hogar Gerasa Casa de Acogida para Enfermos de Sida de la Bahía de Cádiz con un enfoque integral a los enfermos de VIH. También se premia el proyecto Centro de Noche Honza de Cáritas Diocesana de Bilbao por su trabajo con personas en grave riesgo de exclusión social. El ganador en la categoría de medios de comunicación social ha sido el programa Informe Semanal de Televisión Española por su reportaje La Droga Infinita, que aborda la problemática de las drogas de diseño desde diversos puntos de vista. Solo que haya habido un jurado que venga de la mano de la Cruz Roja y que haya visionado ese reportaje y les haya escuchado, pues para nosotros es un agradecimiento y si encima se reconoce y nos lo premian, pues mucho más. El premio en la modalidad de prevención en el ámbito educativo y comunitario ha sido para el proyecto Identificación y Visibilización de Buenas Prácticas de Prevención del Inicio del Consumo de Drogas desde Asociaciones Juveniles de la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco. Este proyecto trabaja en zonas de alta vulnerabilidad con menores sin recursos, poniendo el foco en la prevención en edades tempranas. Cuando uno trabaja con jóvenes, con menores, hay muchas cosas que ya les suenan a esto ya me lo han dicho, esto ya me lo han contado. Por eso es importante repensar cada dos por tres nuevas herramientas, nuevas técnicas y siempre, bueno, nuestra entidad, nuestra pedagogía salesiana, estar lo más cerca posible y acompañar a esos jóvenes. Por eso que sean jóvenes, mediadores de jóvenes, porque ellos mismos hace poco o que han dejado de serlo, que saben lo que piensan esos otros jóvenes. En la categoría de Investigación y Ensayo, los premiados han sido la Fundación Atenea y su estudio Las Hermanas Caídas, roles de género en el consumo de alcohol y drogas en mujeres presas, por añadir una nueva perspectiva a la temática de la drogodependencia. Bueno, pues es un reconocimiento a la labor que llevamos haciendo de investigación durante muchos años en materia de drogodependencias. En esta 21 edición, el jurado ha querido otorgar una mención especial al Grupo de Investigación Balear de Enfermería en Drogodependencias, por la investigación, valoración de actitudes y conocimientos profesionales en enfermeras ante el alcohol y la atención al drogodependiente. Pionero en atención primaria y secundaria y con propuestas muy concretas para la mejora de la calidad asistencial. La verdad que es un aliciente para continuar desarrollando un trabajo en el que podamos proporcionar mayor calidad y atención a los pacientes drogodependientes. También se ha celebrado la decimosegunda edición iberoamericana de estos premios y el ganador ha sido el Área de Prevención de la Policía Nacional de Colombia por su programa de prevención al consumo de drogas, de la cual el jurado ha querido destacar la importancia de que los cuerpos de seguridad del Estado se involucren en el ámbito de la prevención. Este premio para nosotros es un reconocimiento muy importante. A 15 años de trabajo en el tema de prevención, realmente nosotros hemos pensado que juntos somos más por un país en paz y sin drogas y que la prevención tiene que ser la mejor inversión. Aunque las actividades de cada una de las organizaciones premiadas sea distinta y abarquen entornos muy diversos, todas ellas tienen algo en común. Sus prioridades son la salud, la prevención y la educación. Y en el ámbito de las drogas, Cruz Roja Española, ahora más que nunca, está cerca de las personas y de las organizaciones que les ayudan.